16 minutos. Señores congresistas, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Serrón Rojas, portavoz del Grupo Parlamentario Perú Libre, por 5 minutos. Muy buenas tardes, señora Presidenta, distinguidos colegas. Luego de haber escuchado el discurso de la Premier, Mirta Vásquez, había que mencionar que no se puede hablar de cambios, de compromisos, mientras no se haya tocado un tema muy importante como es el cambio de la Constitución. Bueno, creemos que si bien es cierto la exposición retórica ha tenido y pudo haber tenido un eco necesario en cada uno de nosotros, saludamos la presencia y el esfuerzo que hizo la señora Premier Mirta Vásquez en el pleno cumplimiento del mandato constitucional que viene hoy a este recinto parlamentario, que es la majestad del Congreso y representa el primer poder del Estado, a solicitar el voto de confianza. Presidenta, hemos seguido muy atentamente el mensaje retórico de la Premier con poco contenido de los postulados que enmarca este gobierno de Perú Libre, pues han estado ausentes las grandes demandas del pueblo olvidado, cuya agenda pendiente pareciera ya ingresar al terreno de las promesas no cumplidas. Son 200 años de vida republicana, vidas postergadas, esperanzas frustradas, en ella traiciones, golpes de Estado, dictaduras, alicaída democracia, que en las últimas décadas de gobierno de quienes nos representan parece ser la constante práctica política de un pragmatismo caviar. Ese nuevo gobierno que hace el pacto para conseguir los votos debe ser coherente y consecuente entre lo que prometió a lo largo de la campaña electoral, que era la esperanza de la gran mayoría de peruanos olvidados por décadas. Hoy es motivo de una gran preocupación, señora Ministra, en el mensaje pronunciado, no diga nada sobre los últimos acontecimientos que marcaron la agenda política de estos días y con su silencio sepulcral hago el coro a los plumíferos que se ganan a costa de las letras infundadas. Premier, usted viene a proponernos un pacto. ¿De qué pacto habla? ¿Sabía usted que un pacto es un acuerdo entre las partes, entre un ciudadano que busca ser el depositario de la confianza del elector y los electores que depositan su confianza en ese ciudadano? Bueno, ese pacto ya se dio, no hay más pactos, Ministra, lo demás son el cubiliteo político al cual nos tiene acostumbrado la vieja clase política cuya consecuencia de sus actos las venimos pagando hasta el día. Perú Libre cree firmemente que el Perú vive tiempos nuevos, que el Perú es un problema, pero a la vez una gran posibilidad, como lo dijera el insigne Jorge Basadre. Después de haber pasado mil avatares en la campaña electoral, cuyas heridas y dolor de la derrota muchos aún no la asimilan, la historia ha querido que estemos acá, afrontando este nuevo reto de cambiar los destinos de este país milenario. Y es grande nuestra responsabilidad. El pueblo que tiene hambre y sed de justicia nos clama no arrear las banderas de lucha, la nueva constitución, renegociación del gas de camisea, lucha contra el pillaje de los peajes y otros es la tarea del presente. El encargo que hemos recibido de los pueblos olvidados nos obligan a que sigamos firmes en el camino de buscar el anhelado cambio social. Ya es tiempo, dejemos de lado la ruptura entre lo que se dice y lo que se hace. Siempre he considerado que la política es un noble apostolado que debe y debe existir un vínculo entre lo que se dice y lo que se hace. La nueva generación de políticos deberían formarse en la tarea histórica de vincular la teoría y la práctica, y lo que se promete en el llano debería cumplirse. No concebimos otra forma de hacer política. La retórica y las frases altisonantes solo sirven para el aplauso en la tribuna o para que repitan los acólitos de las formas. Si el discurso no refleja la verdad, entonces no tenemos sentimientos de nuestros pueblos. No hemos comprendido la tarea fundamental. Todo cuanto se ha prometido aquí, mientras no se cambie la constitución, no se va a cumplir y todos lo sabemos. Y sabemos que es una necesidad histórica este cambio. Dirán que se va a demorar mucho, pero yo les digo, durante 30 años hemos estado sometidos. Y hoy es momento de luchar. Hasta más allá del episodio. Gracias. Tiene la palabra el congresista Guerra García Campos, portavoz del Grupo Parlamentario, Fuerza Popular, por tres minutos y medio. Señora Presidenta, colegas, no se han cumplido ni 100 días de este gobierno. No se han cumplido ni 100 días y asistimos a la presentación de un nuevo gabinete. Y sigue la crisis económica. Y siguen los asaltos a la pequeña y microempresa y los secuestros. Y sigue la amenaza de una tercera ola. Confianza, señora Presidenta, es tener la esperanza firme de que algo cambie. Hubiésemos querido escuchar propuestas alrededor del tema de la seguridad. Hubiésemos querido escuchar algo más de la pequeña y microempresa. Que un aspecto en el que solamente se hablan de 1.500 empresas y punto. Pero hubiésemos querido escuchar además un deslinde claro. Contener a un ministro del interior que lo cuestiona la ciudadanía y que lo cuestiona la prensa. Pero nada. La primera ministra nos dirá, es que yo no escogí. Es que estaban ahí. Es que las propuestas estaban ahí. No, señora primera ministra, por su intermedio. Es el presidente del Consejo de Ministros. Es el responsable de cada uno de sus ministros. Y usted le responderá la historia. ¿Por qué insiste en un ministro cuestionado en el sector del interior y en otro ministro cuestionado en el sector de educación? Comencé diciendo que la confianza es la esperanza firme de que algo suceda. Pero no ha ocurrido. Ha seguido usted con el mismo discurso. Sí, algo ha ocurrido. Nos acabamos de dar cuenta que por lo menos hay una división en la bancada del Partido Oficialista. Eso sí ha ocurrido. Pero confianza es también la seguridad de emprender algo. Confianza es tener la seguridad de que uno emprende algo. Confianza es lo que tienen nuestros ciudadanos todos los días cuando se levantan. A trabajar. A buscar abrir sus pequeños negocios. A tirar un plástico en el cual ponen algunas mercaderías. Y esa confianza que tienen los peruanos cada mañana, hoy se ha visto nuevamente defraudada. Porque seguirán esperando que algún día aquí este gobierno pueda darles un gabinete que merezca la confianza. Porque este, para nosotros, no la tiene. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Eduardo Castillo por dos minutos. Señora Presidenta, buenas tardes. Señora Premier, señores ministros. A los señores de la Representación Nacional. Primero, aprovechar unos segundos para rendir una felicitación al piurano Iván Ayón Rivas, que el día de ayer ha ganado el concurso más importante de ópera en el mundo. Bien. Por tema de tiempo, yo no podré mencionar algunas coordinaciones que vengo realizando con algunos equipos técnicos de varios sectores, con los que sí, nos hemos reunido. Y hoy quiero decir esto para desvirtuar o para descartar que nosotros seamos obstruccionistas. Cuando es de coordinar, tenemos que hacer las coordinaciones. En sus líneas o en su discurso, señora Premier, usted ha dicho de que el Perú pasa por problemas complejos. Efectivamente, usted citó a una ronda de conversaciones y nosotros expusimos lo que hoy nuevamente vinimos a decir. Varias bancadas han coincidido de que no se puede permitir de que, por ejemplo, personas como el Ministro del Interior, que tiene clarísimos conflictos de intereses, clarísimos conflictos de intereses porque ha sido abogado de personas ligadas al gobierno, que no podemos permitir entregarle la cartera de educación a una persona que tiene vínculos clarísimos con CONAR, EMOVADEF, finalmente, señora Premier, y decirle al Perú entero que todas las bancadas coincidimos y usted estas conversaciones las pasó por alto, no las tomó en cuenta, no las consideró. En todo caso, en estas conversaciones ha quedado claro de quien que no tiene ningún propósito de generar diálogo y gobernabilidad es por parte de ustedes. Y esto es muy lamentable. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra la congresista Silvana Robles por cuatro minutos. Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, colegas. En verdad, me llama la atención que la mayoría de bancadas de oposición derechista que provocó la renovación del gabinete proclamen a los cuatro vientos que esperan escuchar a la Presidenta del Consejo de Ministros para decidir si otorgan o no otorgan su voto de confianza. Este discurso tiene mucho de endeblez conceptual y también de hipocresía. Hace dos meses otorgaron su confianza al gabinete veñido y a la política de gobierno que expuso ante este pleno. En estos dos meses no interpelaron a un ministro ni al Consejo de Ministros precisamente por su gestión ministerial respecto a la política sectorial o de la política general de gobierno. Más bien, interpelaron a un ministro e iban a interpelar a otros cinco por prejuicios ideológicos y políticos, no precisamente por cuestionamientos a su gestión ministerial. Entonces, ¿de dónde acá hoy esperan escuchar la política de gobierno para decidir si otorgan o no su voto de confianza? Esta derecha fascista espera que la Presidenta del Consejo de Ministros le dé tranquilidad diciéndole que la Asamblea Constituyente no está en la agenda del gobierno. Es tanta su torpeza que no entiende que la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución será la agenda que el pueblo nos imponga a todos mediante consulta popular. Lo que no dice el golpismo fascista es que la banalización de la política en la que se han embarcado solo responde a su plan desestabilizador y golpista. Ustedes, como hace dos meses, están obligados a otorgar la confianza a este gabinete porque saben que si la deniegan se ponen la soga al cuello. Ustedes aprobaron su ley de no confianza porque quieren un poder ejecutivo inerme a los brazos atados y sin la posibilidad de defensa frente al abuso y a su prepotencia golpista. A la presidenta del Consejo de Ministros y a su gabinete le digo que la mayoría derechista hoy pedirá cabezas de ministros como lo hizo hace dos meses. Agraviará, pero al final les va a dar la confianza por el miedo porque su juego es vacar al presidente Castillo. Por ello, pero ellos quedar ilesos. Esperemos, y es cuestión de tiempo, están al descubierto, déjenme decirles. Pero no se engañen, recuerden que fue el pueblo en la calle el que hace cinco años, es que hace un año se trajo abajo al golpista que gobernó por cinco días. Finalmente, como bancada exigimos que este gabinete no olvide que el pueblo eligió un gobierno para cambiar el rostro del Perú, más no para el continuismo y que no puede defraudar las esperanzas de millones de compatriotas del Perú profundo que en doscientos años acumuló sufrimiento y rabia y que no aceptará un engaño más de los que está ya llena a la fecha de nuestra historia. Muchas gracias. Congresista Elías Varas, por un minuto. Como vocero. Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, colegas congresistas. Buenas tardes, mediante la presidencia del Consejo de Ministros, a todos los ministros. Bueno, en definitiva, el día de hoy nos toca asumir nuevos retos y dentro de ello hemos escuchado la propuesta de la Premier donde nos trae diez políticas. En definitiva, son diez políticas que brindan la atención a los ciudadanos. Diez políticas que espero se incrementen y se implementen. Espero que esta nueva etapa que nos tenga asumir realmente sea una etapa de menos confrontación. realmente que no sea el plan que se viene generando de inestabilidad y de falta de confianza. En ese sentido, espero que en estos momentos todos reflexionemos y pensemos en nuestro Perú. Muchas gracias. Tiene la palabra el cogresista Freddy Díaz por tres minutos. Muchísimas gracias, señora Presidenta, a través de usted, a todos los congresistas y a todos los ministros presentes en esta sala. Una vez más, reunidos para dar el ansiado y esperado voto de confianza. Pero si nos podemos a recordar hace cuantos días o cuantas semanas o meses hemos estado reunidos en esta misma sala para dar el voto de confianza a este gobierno, a este Ejecutivo. Y debemos recordar al mismo tiempo cuáles han sido las razones por las que han cambiado los ministros o no se cambió, pero cambiaron al Premier. Y con mucha preocupación, debo decirles, el día de hoy nos piden un voto de confianza. Cuando no hay confianza entre ustedes, entre el gabinete, entre el... Ustedes que son parte del gobierno, que tendrían que estar unidos por este país. Cuando los veo a cada uno de ustedes con una discrepancia interna, no solamente aquí, sino hasta en las redes sociales y hasta en la calle. Tengo mucha preocupación. Tendrían que ser los primeros ustedes de estar unidos por este país, por este pueblo que tanto claman y llaman. Pero desde Alianza para el Progreso, estaremos aquí las veces que sean necesarios si hay que trabajar por este país. Hace algunos días yo debo saludar a algunos de los ministros con quienes hemos venido trabajando y hemos estado en Pasco. Y hay una agenda que no se ha resuelto todavía. Es el tema de plomo en sangre de los niños, de las familias que han llegado aquí. Que hemos quedado para una mesa de trabajo, pero no se desarrolló. Necesitamos, señores ministros, trabajo, acción. Y eso es lo que todavía no se está concretando. Estamos avanzando, sí, pero no al paso que esperamos todos. Veo discrepancias por un lado y por el otro. Basta de enfrentamientos. El país, la población, nos ha elegido para trabajar en esta situación. Preocupa cuál sería el rumbo que le vamos a dar. Y a usted, señora Premier, a todos los ministros presentes aquí en esta sala. Si hay que trabajar por el país, aquí estamos. Si hay que salir a las calles, a los pueblos, a las comunidades, aquí estamos. Si hay que hacerlo por el país, aquí estamos. Pero lo más importante, y siempre lo he dicho, el Perú es más grande que sus problemas. Y depende de cada uno de nosotros superarlos y salir airosos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la congresista Rocío Torres por tres minutos. Señora Presidenta, por su intermedio saludar a la Premier y a todos los ministros. Presidenta, la Premier ha ratificado que el diálogo será la forma de resolver los conflictos del gobierno. Bueno, entonces le pido a la Premier que vaya personalmente a solucionar el problema de mis hermanos indígenas, que están más de 35 días en conflicto, esperando que tantos gobiernos que les han venido engañando, hasta con decretos supremos, no les cumplen hasta hoy sus promesas. Cero políticas diferenciadas, Presidenta, en salud y educación para la región más grande del Perú. Exijo que se cumpla la Ley de Inversión para el Desarrollo Fronterizo. Hoy nuestras fronteras, Brasil, Colombia y Ecuador están abandonadas y nuestros pueblos ni qué decir. La Ley de la Promoción y Desarrollo de la Amazonía peruana, que se cumpla y que se implemente en su artículo 6 y 7, que eso es facultad del Ministerio de Economía. Presidenta, el cambio climático y el medio ambiente hasta el día de hoy es pura retórica. Acaba de antecederme mi colega Freddy, donde hay niños con plomo en la sangre y ni qué hablar de 45 años de niños, de hombres y mujeres que en la Amazonía tienen sus cochas y sus quebradas contaminadas. Ya se han gastado 185 millones en el Ministerio del Ambiente, de los 45 millones destinados para este año. Y ninguna cocha y ninguna quebrada ha sido hoy día limpiada de los residuos de petróleo. Hay más de 2 mil lugares para limpiar y sólo se han considerado, Presidenta, 35 pasivos ambientales en la Amazonía. Nada hasta el día de hoy. Ya se llevaron todo nuestro germoplasma. Ya no nos hemos quedado sin nada. Y el 80% de los pueblos amazónicos siguen abandonados. Por eso, Presidenta, en nombre de esos pueblos, sólo les pedimos que se acuerden. Más que individualizar hoy en día, necesitamos que se implementen, que se fortalezcan los valores cívicos. Integremos, Presidenta, a la Amazonía con el resto del Perú. Alianza para el Progreso. Tiene la palabra el Congresista José Williams por cinco minutos. Por seis minutos. Señora Presidenta, buenas tardes. Por su intermedio, el saludo de la bancada Avanza País a la señora Premier, al Gabinete y a nuestros colegas congresistas. Señora Presidenta, creemos en Avanza País que uno de los problemas más importantes es la confianza. Y no existe una confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el oficialismo y la oposición. Y no existe confianza básicamente por dos situaciones. Una relacionada al oficialismo o al gobierno. Se piensa de que se busca un golpe de Estado. Cosa más lejana de la realidad por parte de nosotros y con toda certeza de la oposición. También acerca de la vacancia, señora Presidenta. Pero la vacancia no depende de nosotros. La vacancia depende del comportamiento y lo que haga el Ejecutivo. Y atrás de eso depende de los votos. Y los votos no alcanzamos nosotros esos votos. Tendría que desunirse el oficialismo para que se alcancen esos votos. Entonces, no estamos detrás de nada de eso. Pero sí nos preocupa a la oposición dos conceptos importantes. Uno es lo relacionado a la ideología marxista y el otro la idoneidad de los funcionarios. Lo acabamos de escuchar de nuestros colegas de oposición. Sí se está detrás de transformar el Estado. Sí se quiere hacer una nueva Constitución para cambiarla y llevarnos a escenarios que van a ser difíciles y que no queremos regresar. Eso mismo también está en el discurso de muchas personas. En el ideario del señor Cerrón existen problemas y eso se siente y eso genera desconfianza. El 6% de la población, bueno, pongámosle 15% o quizás algo más, no quieren Asamblea Constituyente. No quieren nueva Constitución. Si tenemos otros problemas más importantes y son muchos, y lo ha dicho la señora Premier, no claramente, uno de ellos es la educación. Escuchaba un foro que organizó Avanza País y nos decían de que cuando les preguntamos quiénes van a ser los más perjudicados, nos dijeron los niños de 6 años para abajo porque no tienen movimiento ni tienen sensibilidad. Y todo lo de la primaria, y no necesitamos explayarnos para saber los problemas que están. Dicen de que vamos a volver quizás al 2012 en educación, que el 40% de los más perjudicados de los niños van a ser los de primaria, o perdón, los más pobres. Y que el 40% posiblemente de esta generación gane menos que lo que ganan sus pares ahora en estos tiempos. Lo otro, señora Presidenta, es el tema de la idoneidad de los funcionarios. Y eso se ha repetido en el gabinete. Y tengo que decirlo, y me refiero al señor Ministro del Interior. El Ministro del Interior fue citado el día lunes 25, perdón, lunes 18, no vino. Perdón, fue citado para que venga y tuvimos la sesión de modo virtual. Nos explicó políticas de Estado de corto y mediano plazo cuando entramos a las siguientes, que era lo personal y lo que obviamente necesitábamos haber pidió sesión reservada. La sesión reservada, señora Presidenta del Congreso, es para asuntos donde peligra la seguridad del Estado. Y no hay nada que pueda ocasionar ese riesgo. Lo coordinamos, y además estábamos en sesión virtual. Lo coordinamos y pedimos la reunión para este viernes 22. El señor Ministro no fue. Y adujo tres cosas. Primero, que está preparando este evento. Y luego el relevo. Eso se puede haber hecho antes o hacer de alguna forma. Y luego que habían nuevos temas. Obviamente que habían nuevos temas. Y los nuevos temas eran relacionados a debidas migraciones y la captura de las personas involucradas en los dinámicos del centro. Asimismo, queríamos preguntarle por la erradicación de la coca. La erradicación de la coca, señora Presidenta, no va por no permitirla. Va por lo alternativo. En el Brahen ha funcionado bien lo alternativo, porque hay café, cacao, plátanos, guión, naranjas, unas carreteras y más acuicultura. ¿Por qué no citar que esto se puede hacer en diferentes lugares? ¿Y por qué recurrir solamente a la erradicación? Se tiene que hacer erradicación en todo lo que sobra, obviamente. Entonces, ese es un problema importante y que se debe tener en cuenta. Luego, es también preocupación de nosotros esa relación que existe en el Ministro del Interior con Conares Uteb. Y ya conocemos su relación con Badev. Y sí nos preocupa. Las políticas de educación que hemos escuchado son interesantes. Pero todo aquello que se ideologice nos va a crear definitivamente un problema. Bien, otro asunto que es importante, señora Presidenta, y en el Brahen se refiere a la política de gobierno, dice que va a consolidar, pacificar y hacer el desarrollo. Pero no estamos hablando nada de lo que significan los insumos. Los insumos controlados deben evitarse que lleguen al Brahen. Para eso está su NAD, otras formas de control. Se necesita decisión política y mantenerse en esa decisión política. Si no hay insumos, se va debilitando la droga. Y si se hace lo alternativo, se debilita más. Entonces, la idea es esa. No pedir que no se erradique. Porque erradicar podría significar que estamos interesados también en tener una población a favor de nosotros para la Asamblea Constituyente. Se puede pensar en todo. Entonces, señora Presidenta, eso es importante. También nos hubiera interesado escuchar algo más del Putumayo. El Putumayo es un riesgo. Ahí hay droga, tráfico de armas, tráfico de personas, crimen organizado. Y la droga está creciendo en la selva de Cusco, de Apurímac, de Huancabelica, de Puno. Entonces, se tiene que tener control sobre eso. Y por último, el asunto de la minería ilegal e informal. Eso es sumamente importante y no se ha escuchado lo suficiente. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra la congresista Adriana Tudela por dos minutos. Muchas gracias, Presidenta. Y muy buenas tardes a todos los presentes. Es increíble que ya hayan pasado casi 100 días de gobierno y que sigamos escuchando palabras vacías. Vienen a exigirnos confianza, consenso, gobernabilidad, responsabilidad. Pero están haciendo todo lo contrario. Sus palabras, una vez más, no se están traduciendo en hechos. ¿Cómo confiar en un gobierno que mantiene una política sistemática de designaciones francamente inaceptables? Es increíble también que la Presidenta del Consejo de Ministros venga a pedirnos responsabilidad al Congreso cuando ella misma no es capaz de hacerse responsable por las designaciones dentro del gabinete que ella misma preside. ¿Cómo exigir consenso si llaman golpistas a los intentos por restablecer el equilibrio de poderes que ha sido tan dañado en los últimos años? ¿Si creen que el hecho de que el Congreso aclare que la Constitución no puede ser cambiada a sola voluntad del Presidente de la República es equivalente a dar un golpe parlamentario? ¿Cómo exigir responsabilidad si proponen reformar la Constitución para que el Presidente y los ministros no puedan ser considerados responsables por su conducta? Lo que buscan es profundizar el equilibrio de poderes eliminando la figura de la vacancia por incapacidad moral y blindando a los ministros de Estado recortando la figura de la censura ministerial. Es decir, les hubiera encantado que no se pueda interpelar ni censurar al Ministro Iber Maraví y les encantaría tener un Congreso de la República impedido de censurar a un ministro como el Ministro Barranzuela. No quieren hacerse responsables por sus conductas ni por sus actos. Hablar de un pacto de gobernabilidad resulta imposible y deshonesto cuando se exige que solo una parte lo cumpla mientras la otra pretende hacer lo que se le da la gana creyendo que el hecho de haber ganado la elección les da carta blanca para pasar por encima de la Constitución y la ley. El Gobierno está cambiando de caras y de palabras pero con sus actos nos están confirmando que sus... Congresista Roseli Amuruz tiene la palabra por dos minutos. Congresista Jorge Montoya tiene la palabra por cinco minutos. Buenas tardes señora Presidenta por su intermedio un saludo a la Presidenta del Consejo de Ministros y a los ministros que la acompañan. Hace poco tiempo hemos estado reunidos acá para también dar la confianza a otro gabinete al primer gabinete de este gobierno y estaba recordando que estamos repitiendo la película prácticamente porque tenemos las mismas críticas hemos escuchado con atención las propuestas hechas por la Primera Ministra y vemos que se mantienen ciertos errores de manera permanente que ya indican una conducta de gobierno. Se quieren hacer muchas cosas pero para hacerlas se necesita dinero se necesita presupuesto adecuado para poder cumplirlas. Y yo no veo la posibilidad de que mejoren la recaudación en el país si siguen en la terquedad de que tiene que haber una Asamblea Constituyente. Le han vendido al pueblo la idea equivocada que cambiando la Constitución van a poder comer. Acá no se come comiendo papel ni páginas de una Constitución. Se come en función a la gestión que hacen los gobernantes y que ha sido pésima en los últimos años. Estamos castigando al pueblo con mentiras que no le van a dar ninguna solución práctica y van a seguir en la misma miseria que se encuentran ahora. porque no van a cambiar al contrario vamos a empeorar la situación. Si ustedes quieren mejorar la situación del país piensen razonen y usen la inteligencia que sí la tienen y quiten la ideología de la dejenla al costado porque creo que eso es lo que los está dominando la ideología. Ya lo ha dicho otro colega nosotros somos claros el marxismo el sendero luminoso el pensamiento de Gonzalo no existe en el país más y no debe existir más ya hemos vivido una etapa nefasta de nuestra historia con esa ideología y eso deben entenderlo ustedes. Olvídense de ese tema y van a ver cómo marcha el país sobre ruedas porque todos tenemos la voluntad de mejorar las condiciones de la población sin excepción. Entonces piénselo y háganlo de esa manera hay cosas alrededor de todo este tema que son circunstanciales realmente la idoneidad de los ministros en este gabinete hay cinco ministros que no tienen la idoneidad que nosotros consideramos deben tener algunos de ellos vienen del gabinete anterior y otros son de este gabinete y eso parece que fuera una constante también en el gobierno en el presidente porque es el que nombra a los ministros con la recomendación de la primera ministra y si no mal recuerdo dijo que ya había encontrado a un ministro en el gabinete cuando ya entró al gabinete eso es una infracción constitucional porque por esta ley es que deben ser nombrados los ministros por el presidente entonces hay muchas cosas que revisar y aclarar tenemos que estar seguros de algo el país no puede soportar más la situación en que se encuentra no es que hablemos de gobernabilidad o no hablamos de la marcha del país de la economía de la confianza hace pocos días he hablado con una persona inversionista en el país que está dudando de retirar sus inversiones radicalmente de lo que tiene y eso se refiere al sector de energía y minas en este momento hay un problema en las bambas está la población afuera en el campo reclamando y el gobierno no le da la solución este gobierno que dice que se preocupa del pueblo están ahí reclamando había una sola congresista presente en esa manifestación que la felicito porque estaba preocupada por su por su perdonar por su gente nada más que uno en ese problema de las bambas deberíamos haber estado más gente acompañándolos tratando de encontrar cuál es el problema y solucionarlo el tema del braen que ya se ha mencionado también es crítico se ha reducido el presupuesto para actuar en esa zona y eso que significa el incremento del consumo de hoja de coca quiero pedirle por su intermedio señora presidenta al ministro del interior que responda a las siguientes preguntas cuáles son los motivos del cambio de la estrategia en la erradicación de los cultivos de hoja de coca ilegal previsto para el presente mes de octubre que informe sobre su foja de servicios en la policía nacional del perú y cuál fue el sustento de su conversación con los cocaleros del braen en contra de la erradicación y opuesto a la política del estado con ocasión de la visita del presidente de la república antes de su designación como ministro continúa con ese mismo criterio en su condición de ministro del interior queremos saberlo le pedimos por favor que por su intermedio nos dé las respuestas del caso gracias tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante por cinco minutos muchas gracias presidenta hemos escuchado atentamente el discurso de la señora premier a quien saludo a través suyo señora presidenta y a todos los ministros presentes se ha hablado de un shock de gasto público inversión bono aquí bono allá sin proponernos políticas en favor de los microempresarios que sabemos que son ellos los que sostienen la economía de nuestro país nada con respecto a la microempresa a los emprendedores de nuestro país de igual forma solo dos líneas mencionaron la lucha contra el terrorismo siendo hoy un flagelo tan importante tan serio que tenemos que abarcar todos los que estamos aquí y los del ejecutivo solo dos líneas en todo el discurso de la señora premier la lucha contra la corrupción y el narcotráfico empiezan por casa no avalando conflictos de intereses en la designación de sus ministros y en especial el del ministro del interior quien cae tamaña responsabilidad de igual forma la lucha por el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho también empieza por casa no avalando discursos dictatoriales o antidemocráticos que pretende reducir a la nada las competencias de este congreso y que más bien alientan a la persecución política y judicial de los congresistas que emiten sus votos en el pleno ejercicio de su derecho estas declaraciones vienen de un sector de justicia quien se supone que debe ser el asesor jurídico del gobierno la lucha por la reactivación económica también debe empezar por casa y no avalando discursos que subierten el orden constitucional como una asamblea constituyente que es incompatible con la inversión que es incompatible con la estabilidad económica ya lo dijo el expresidente boliviano el señor Evo Morales a quien le gusta últimamente venir a nuestro país que lo plurinacional es incompatible con el capitalismo y los colegas del frente quieren una asamblea constituyente plurinacional esto definitivamente rompe con la inversión espanta la inversión y es preocupante que estas declaraciones vengan de un sector que debe garantizar trabajo para todos los peruanos que contradictorio suena eso señora premier a través suyo presidenta del congreso quiero decirle que la protección de los derechos humanos debe tener un enfoque integral sin exclusión y por tanto debe incluir la protección al ser humano más vulnerable de todos el concebido sin embargo este ha sido excluido de su discurso acaso no sabemos que la primera alimentación comienza en el vientre acaso no sabemos que la protección a la vida comienza en el vientre sin embargo no existe nada de eso en su discurso no existe un programa de protección a la madre gestante y eso se traduce en un completo abandono de las mujeres en los centros hospitalarios o en sus comunidades porque no tienen el apoyo del estado y si de minorías hablamos señora premier sepa ustedes que las comunidades cristianas también son minorías y espero que cuando usted habla de lucha contra la discriminación también contemple la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias porque eso también es un derecho humano y por último quiero manifestar y hacer alcanzar unas preguntas al señor ministro interior a través suyo presidenta las preguntas que le quiere hacer son los siguientes el presidente de la república y la premier conocían que usted era el abogado de perú libre guido bellido y veladimir serrón podría considerarse eso conflicto de intereses al estar la policía a cargo del mininter podría influir en las investigaciones relacionadas a sus expatrocinados qué acciones ha dispuesto al respecto por qué recibió al ciudadano Luis Trinidad Abarca en el despacho ministerial quien es testigo de uno de sus patrocinados por presunto delito de terrorismo se acostumbra que los ministros reciban a testigo de sus procesos por este u otros delitos no podría considerarse este hecho como una con 30 segundos congresista muchas gracias congresista Elvi Vergara tiene la palabra por 4 minutos señora presidenta por su intermedio dirigirme a la presidenta del consejo de ministros quien al final de su discurso cita y evoca las palabras de máxima cuña diciendo que defiendo la tierra defiende el agua porque eso es vida ¿sabe usted señora presidenta del consejo de ministros cuántos líderes indígenas han muerto hasta el momento en este último año debido al narcotráfico han sido más de 10 líderes de comunidades y eso los que se cuentan porque se llega la noticia pero hay comunidades que están en la frontera con Brasil en el Purús por ejemplo donde la noticia no llega o llega demasiadamente tardía entonces ¿cómo vamos a defender la tierra y la vida si tenemos a un ministro del interior que promueve el cultivo de hoja de coca a sabiendas que la mayor parte de ese cultivo de hoja de coca va a alimentar el narcotráfico ¿cómo vamos a decir que promovemos y defendemos la vida si precisamente quien tiene que defender nuestra vida y tiene que cuidar nuestra integridad es una persona duramente cuestionada no solamente por promover el narcotráfico de manera indirecta a través de la promoción del cultivo de la hoja de coca sino que también precisamente está investigado y bueno ni que decir de las personas a quienes él ha asesorado hay mucho que hacer es cierto señora presidenta pero hay muchos errores que se han venido cometiendo errores que empañan este nuevo gabinete como por ejemplo el de muy notable señor canciller al momento de dar paso a una designación totalmente cuestionada a Dios gracias eso no ha tenido efecto jurídico respecto al embajador de Venezuela no permitamos señora presidenta del consejo de ministros nuevamente poner a todos en un solo saco no permitamos quitarle una magnífica oportunidad no solamente a los ministros que tienen quizás los buenos credenciales sino también al país de contar con ellos por culpa de unos cuantos que no cuentan con esos credenciales y que tienen que ser inmediatamente sacados de este gabinete nosotros en acción popular hemos presentado por escrito y seguramente le va a llegar a su despacho la exigencia obviamente dentro de sus facultades democráticas usted los tendrá que responder para cambiar pues al ministro del interior al ministro de educación pues fundador de de esta facción interesante por decirlo menos del sector de educación y también al ministro de la producción porque entró por la puerta falsa lamentablemente porque el partido acción popular oiganme bien no tiene un vínculo y no había ningún tipo de coordinación negociación de parte de la bancada y quizás podría haber habido de parte de personas individuales para poder contar con un ministro de producción pero acción popular deslinda en este momento con el ministro de la producción y nosotros estamos para apoyar estamos para aportar estamos para poder sumar pero las cosas claras y las cartas sobre la mesa todos juntos es una magnífica oportunidad presidenta lo dije anteriormente lo repito es una magnífica oportunidad para construir el Perú que queremos con justicia social pero tenemos que hacerlo con la sinceridad que el sinceramiento que todos merecemos gracias tiene la palabra el congresista José Gerí por cuatro minutos buenas tardes señora presidenta por intermedio suyo un cordial saludo al gabinete que se presenta el día de hoy y a los congresistas que están presentes y a la ciudadanía en general hoy es el día ochenta y nueve de este gobierno y es el segundo gabinete que se presenta para pedir la confianza somos Perú no es de derecha ni de izquierda no cree en los extremos es un partido de centro que siempre rescata lo mejor de ambos somos Perú ha apostado todo este tiempo en la gobernabilidad y hacer un control político responsable pero hemos visto que muchas veces han abusado de esa confianza los seis congresistas de Somos Perú hemos analizado las cosas buenas y las cosas malas que han sucedido hasta el día de hoy es importante destacar que en este gabinete la presencia de más mujeres de cinco aunque aún resulte insuficiente es un logro de este gabinete el tema de los consensos que se han generado respecto al tema de seguridad alimentaria el tema de reactivación económica el tema de salud es importante también destacar pero creo que no solamente podemos conformarnos con que el 50% de la población ya esté vacunada 50 y un poquito más nos da cierta tranquilidad para poder retomar nuestras actividades pero resulten suficientes hay que destacar si ese esfuerzo que ha hecho el MIRIS con el Ministerio de Economía de aumentar del 60% a los comedores populares para poder atender en parte la emergencia alimentaria de igual forma se han presentado medidas positivas en favor de retorno a las clases que mucha parte de la sociedad lo estaba pidiendo ya se conocen más detalles de esta segunda reforma agraria que nos da tranquilidad y que nos permite poder intentar confiar en estas medidas atendiendo al sector que ha sido relegado casi 30 años la ratificación del presidente del BCR es importante así como la política de puertas abiertas que tiene el Ministro de Transportes sin embargo no todo es positivo hay mensajes contradictorios en este gobierno respecto a impulsar o no una asamblea constituyente si queremos que los inversionistas vengan a nuestro país que tengan confianza no podemos mandar este tipo de mensajes contradictorios es preciso como lo solicitamos oportunamente que de una vez por todas durante estos cinco años no se toque más el tema de asamblea constituyente y ese pedido lo hemos solicitado a la premier este gobierno sigue minimizando la crisis de seguridad ciudadana que vivimos día a día no todo de salud no todo es reactivación económica no todo es educación el cuarto tema pendiente es el tema de seguridad ciudadana y hemos solamente visto diez líneas en el mensaje que aborda este tema y las propuestas que además se han presentado son insuficientes y que no genera ningún resultado muy poco sirve enfatizar otros temas como atinadamente han visibilizado en la exposición si durante este tiempo que ha durado la exposición de la premier que es una hora con cuarenta y tres minutos según las estadísticas cerca de cinco personas han sido asaltadas robadas han perdido algún tipo de bien entonces es un mensaje incongruente desde nuestro punto de vista igual al día cinco personas fallecen por diferentes tipos de delitos lo cual implica que no estamos viendo uno de los grandes problemas del país que es la inseguridad ciudadana por tal motivo exhortamos nuevamente a que este gabinete tome en cuenta un nuevo plan de seguridad ciudadana y que además se encargue de dotar de más 30 segundos que se encargue de dar más presupuesto al tema de inseguridad ciudadana cero líneas sobre educación técnica no tenemos por qué resaltar en este momento los esfuerzos que se han hecho en favor de los estudiantes universitarios toca hacer lo mismo por los estudiantes técnicos Somos Perú quiere seguir creyendo pero lamentablemente nos hacen difícil esta tarea todavía tenemos tiempo para seguir evaluando como bancada y así lo haremos muchas gracias Tiene la palabra la congresista Flor Pablo por cuatro minutos Muchas gracias Presidenta a través suyo saludar a la Premier y a todo el gabinete asimismo señalar que respecto a la presentación anterior nos alegra tener a cargo del gabinete como Premier a la señora Mirta Vázquez quien es una mujer de izquierda una mujer de una izquierda progresista una mujer demócrata y vemos también dentro de su presentación algunos avances respecto a la presentación anterior y uno de ellos es el retorno a la educación retorno a la presencialidad o a la semipresencialidad que es lo que esperamos también hay una mención explícita a la meritocracia en la carrera docente cosa que felicito y hay el financiamiento a las evaluaciones de ingreso de acceso de ascenso que es la forma como hay que proceder en la administración pública reconociendo la meritocracia y generando condiciones para ello asimismo el tema de infancia de protección a los menores creo que es una agenda que compartimos pero así como vemos que hay aspectos que se han señalado y enfatizado en esta presentación a diferencia de la anterior también quisiera expresar algunas situaciones que creo que tienen que ser consideradas una de ellas es el tema de la educación superior lamentablemente el financiamiento a las universidades le va a jugar en contra a la reforma universitaria porque para que el licenciamiento se sostenga se necesita más de 500 millones al 2024 sino nuestras universidades públicas no van a poder sostener las condiciones básicas de calidad así mismo la educación técnica el licenciamiento las condiciones básicas que no es otra cosa que lo mínimo que necesitan nuestros estudiantes para aprender no está considerado lo otro que quisiera señalar también es que el tema de la educación de los adolescentes en secundaria considerarlos por favor en el programa Cali Warma solamente se trabaja hasta el nivel de primaria y los adolescentes también necesitan acceder a estos programas así mismo quisiera señalar que hay un millón cuatrocientos mil estudiantes de las zonas urbanas de inicial primaria y secundaria en condiciones de pobreza y extrema pobreza que no tienen el acceso a las tablas o a la conectividad ahí por favor ver estrategias porque la educación presencial no va a venir de un día a otro nos vamos a mantener un esquema mixto y las zonas urbanas como Lima están pidiendo a gritos una atención en el tema de conectividad así mismo quisiera plantear que por favor se pueda ver con atención todo el asunto vinculado a la reforma del servicio civil así como los docentes entran en cuestión del mérito lo mismo necesitamos en todo el estado así como podemos reconocer los avances y señalar lo que nos falta nosotros los tres congresistas del partido morado le vamos a dar la confianza a la premier pero también consideramos que el gabinete necesita mejoras necesita ir en la línea de su trayectoria señora premier a través de la presidencia necesitamos algunos cambios y voy a señalar específicamente en qué ministerios en el ministerio del interior en el ministerio de transporte y comunicaciones y en el ministerio de vivienda y finalmente quisiera terminar señalando que tenemos que avanzar en la implementación de todo lo que es la vivienda y la planificación urbana ahí tenemos una cantidad de problemas que están esperando los pobladores de las diferentes ciudades del país yo les agradezco mucho el esfuerzo que están haciendo para el tema del retorno aquí está el señor ministro de educación a través de la presidencia señalar que no necesitamos solamente decir que a julio del otro año del 2022 vamos a estar al 99% necesitamos anticiparnos cuál es la meta de marzo el retorno tiene que ser un tema de política de estado no podemos seguir en esta situación 30 segundos termino no podemos seguir en esta situación de incertidumbre necesitamos mayor liderazgo del ejecutivo respecto al retorno en la educación básica y en la educación superior lo que hoy día se pierde en términos de capacidades es comparable a la pérdida que tenemos en términos de la economía en términos de la salud así es que ahí pido por favor un liderazgo firme y fuerte respecto al retorno de la educación muchas gracias congresista Ruth Luque tiene la palabra por 7 minutos gracias señora presidenta un saludo a la premier y a los ministros del gabinete voy a dar a conocer la posición de nuestra bancada y explicar las razones de por qué decidimos dar un voto de confianza por este gobierno de cambio un gobierno señora presidenta al cual millones de peruanos han depositado su confianza y que además le han exigido un nuevo pacto social porque consideramos desde la bancada de Juntos por el Perú que respondemos a la confianza depositada por la ciudadanía que exige una clase política que tenga como prioridad la atención a los grandes problemas del país y que deje de lado la confrontación el ataque y la polarización que lamentablemente ha caracterizado al parlamento en estos últimos años somos y seremos vigilantes desde la bancada de Juntos por el Perú que este gobierno cumpla con sus promesas y por ello nosotros ratificamos la urgencia de que se impulse un proceso constituyente que no se contrapone al desarrollo no se puede obviar que el pueblo ha pedido un nuevo pacto para llevar adelante los cambios que demandan las grandes mayorías la asamblea constituyente es la expresión de ese nuevo pacto social que garantiza derechos fundamentales asegura el uso de nuestros recursos naturales fortalece la democracia y construye una relación equilibrada entre el Estado y el sector privado y genera esa economía social y sostenible a favor de una vida digna desde la bancada de Juntos por el Perú seguiremos en una lucha de ratificarnos por una masificación del gas que implica precisamente poner al servicio de millones de peruanos nuestros recursos naturales y de esa manera concretar esa energía limpia barata y accesible especialmente para el sur y para miles de familias peruanas de la misma manera una reforma laboral que garantice derechos para todos y todas tanto en el ámbito público y privado por eso es necesario revisar la normatividad escuchando a los trabajadores y haciendo que se cumpla una política de fiscalización eficiente la segunda reforma agraria es un aspecto esencial y requiere colocar la agricultura familiar y comunal en el centro de la política sectorial y multisectorial tampoco queremos mencionar las políticas sociales y hay una urgencia de atender la emergencia alimentaria mediante el apoyo constante a las ollas comunes y a todos los esfuerzos autogestionarios que han generado miles de mujeres y al mismo tiempo implementar un plan de vivienda social para aquellos que no tienen techo en nuestro país además que contamos uno de los déficits habitacionales más altos en nuestra región finalmente es un deber de este gobierno garantizar una lucha frontal contra la corrupción y construir ese estado transparente y con legitimidad esperamos desde la banca de Juntos por el Perú que la confianza que hoy otorgamos sea respondido con el cumplimiento de compromisos mediante acciones concretas de cada uno de los ministros y ministras la población está cansada de anuncios tal y cual se ha prometido aquí en este congreso cuando se presentó el plan de bicentenario esperamos que sea la ruta en la cual se ratifique el ansiado desarrollo que se plantea a los más pobres como en otras ocasiones la banca de Juntos por el Perú se pone del lado de la gente de las poblaciones más vulnerables de las mujeres de los líderes indígenas quienes defienden su territorio y de los millones de agricultores y campesinos de quienes enfrentan el hambre y la pandemia en situación de vulnerabilidad reiteramos nuestro llamado a toda la clase política para trabajar de manera conjunta en favor de todos los peruanos y fortalecer nuestra democracia un voto de confianza por un gobierno de cambio gracias señora presidenta tiene la palabra el congresista Luna Gálvez por cinco minutos señora presidenta por su intermedio señora primera ministra señores ministros buenas tardes podemos Perú es defensor de la economía social de mercado nosotros queremos y creemos firmemente en la libertad podemos Perú es defensor de la democracia y luchará con todo para que esta se mantenga nosotros venimos peleando y luchando para que la economía social de mercado de verdad exista cuando hay abuso de muchas empresas y muchos poderes económicos que se conjugan con muchos funcionarios y en gobiernos anteriores han aprovechado ocupado e invadido todos los organismos reguladores para beneficio propio formando monopolios oligopolios abusando del modelo desapareciendo la economía social y desapareciendo el mercado por eso nosotros analizamos primero cómo vamos a generar los recursos hemos escuchado atentamente el planteamiento de la primera ministra y no encuentro cómo se van a generar los recursos cómo se van a reactivar los millones de microempresas que están cerradas o han quebrado cómo se van a reactivar y recuperar los millones de puestos de trabajo que se han perdido cómo se va a lograr que los trabajadores puedan llevar un pan en libertad cómo yo no veo un cronograma un plan estratégico bien elaborado o estructurado en lo que ha planteado y me he leído todas las hojas lo que sí veo es un planteamiento de los ministerios para efecto de hacer como una una relación de pedido de gastos y gastos y más gastos pero de dónde van a sacar el dinero van a endeudar al país más cómo va a ser van a hacer funcionar la maquinita qué van a hacer eso no lo veo acá de repente lo tienen guardado en otro informe pero en lo que han alcanzado no está por eso Podemos Perú está bastante preocupado ahora nos piden nos piden que demos atribuciones para que puedan generar normas de carácter tributario pero no nos dicen por qué y cómo y para qué en ningún momento se está hablando de ampliar la masa tributaria o aumentar los aportantes no hay qué van a hacer van a elevar los impuestos a los pocos trabajadores que pagan y a las empresas que pagan esa es la idea francamente yo encuentro bastante vacíos acá y quisiéramos nosotros apoyar la democracia y la gobernabilidad y vamos a seguir impulsando y tratando de aportar nuestra buena fe para apoyar la democracia y la gobernabilidad no vamos no vamos les digo no vamos nosotros a luchar para tratar de desestabilizar el Perú o la economía o el gobierno de ninguna manera pero tenemos que pensar claramente y ser serios en economía se tiene que ser bien serio es como una casa no se puede gastar lo que no se gana y no veo en este plan algo estructural ordenado estratégico para generar recursos francamente no lo veo y de repente posiblemente lo puedan explicar pero francamente no lo veo lo que si nos preocupa cualquier microempresario pequeño o mediano empresario que se habla de un nuevo contrato social eso no genera no genera estabilidad genera inestabilidad eso genera miedo eso genera temor eso genera duda si queremos que haya inversión e inversión masiva que lo provocan los pequeños y medianos empresarios tenemos que dar estabilidad política estabilidad económica estabilidad jurídica tenemos que ser serios seamos coherentes todos queremos que el Perú salga adelante por Dios hagamos un esfuerzo por ir juntos en ese camino para lograr una patria donde haya justicia social donde pueda haber libertad donde podamos creer nosotros y que dejamos un futuro grande para nuestros hijos muchas gracias tiene la palabra la congresista Roseli Amuruz por dos minutos gracias presidenta señor presidenta señora presidenta de consejo de ministros señores ministros y colegas congresistas nadie es ajeno ninguno de los peruanos de las graves acusaciones que existen del ministro de interior y el ministro de educación el primero por contravenir las políticas de estado en lucha contra el narcotráfico y más de 158 sanciones cuando ejercía el cargo de policía nacional del Perú y el segundo por versiones de los medios de comunicación que se ha dado a conocer de los vínculos en FENATE y MOVADEF organismos ligados al sendero luminoso de nuestra reunión con la señora premier ha tenido los días suficientes para poder desagraviar al país realizando los cambios que sean necesarios en beneficio del país sin embargo no lo ha hecho hacerle recordar que el artículo 122 de la constitución coloca como corresponsables al presidente del consejo y al presidente en la designación del gabinete ello nos hace perder la confianza dado que como nos dijo la misma señora premier en nuestra visita en la PCM la confianza se construye con acciones escuchando su discurso señora premier veo que se ha incorporado en el presupuesto la construcción de un hospital de alta complejidad en el distrito de San Juan del Urigancho el cual viene siendo obedido durante muchos años porque a pesar de ser el distrito más poblado de Lima siempre ha sido uno de los distritos más abandonados y postergados en materia de salud sufriendo el mayor índice de muertes de COVID-19 por la falta de hospitales en la zona es por ello que los vecinos de San Juan del Urigancho no solo vienen luchando por la construcción de un hospital sino de toda una red hospitalaria la cual fue declarada por la municipalidad de Lima como una necesidad metropolitana por el impresionante colapso de los hospitales de los distritos vecinos por otro lado 30 segundos por favor tiene 30 segundos por otro lado nosotros no podemos manifestar confianza a un gabinete en el cual su presidente ha manifestado en varias oportunidades que su agenda sigue en pie la creación de una asamblea constituyente lo cual consideramos inconstitucional como tampoco podemos manifestar confianza cuando se persiste en una demanda ante el tribunal constitucional buscando declarar inconstitucional una ley que establece los límites de la cuestión de confianza aprobada de manera legítima en este congreso es por ello que yo no daré mi voto de confianza por alusión tiene la palabra un minuto por favor porque ha manifestado pido a la congresista Muruz que retire la palabra porque ha manifestado que los maestros que son de la FENATE son de Sendero Luminoso y eso es una situación grave que la última vez también en el otro pleno hemos pedido que retire la palabra en todo caso que pruebe quienes que pruebe que personas que digan nombre y apellido gracias presidenta la congresista Muruz por favor con atención retire la palabra no retiro la palabra porque en ningún momento he dicho que yo estoy afirmando una situación como es ha dicho que los medios de comunicación han manifestado que son ligados a Sendero Luminoso a las organizaciones como FENATE lee el reglamento señor relator reglamento del congreso de la república artículo 61 disciplina parlamentaria el presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones está facultado para inciso de exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades los miembros del congreso y las personas aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias señora congresista por favor se le conmina a retirar la palabra señora presidenta vuelvo a repetir yo no he dicho que ellos sean de tal manera he hecho los medios de comunicación porque voy a retirar la palabra si es algo que sale en los medios de comunicación yo no lo estoy afirmando y a ellos que se sienten aludidos a su problema por favor señora congresista en hora de llevar el debate dentro de los parámetros del respeto se le solicita reiteradamente que por favor retire la palabra en a a ver continuar con este pleno retiro la palabra solo por eso gracias muchas gracias acabado el incidente culminada la intervención de los voceros tiene la palabra el congresista álex flores ramírez por el espacio de dos minutos bien muchas gracias señora presidente quiero recordar aquí que los ocho millones trescientos mil peruanos quisieron que este gobierno tenga el triunfo cuando fueron a votar y marcaron las cédulas con esperanza han dado un solo mensaje y ese mensaje es el cambio han votado para que se cambie los contratos ley lesivos a los intereses de la patria han votado para que se haga la renegociación de los contratos ley y que las empresas transnacionales empiecen a pagarle lo que deben al país han votado para que se renegocie con camisea el gas de camisea y puede darse prioridad a los peruanos han votado para que se le cobre a Telefónica lo que todavía le debe al Perú han votado para que se deje de hacer negocio con la educación y se convierta en un derecho han votado para que la salud no sea más un negocio sino un derecho de las grandes mayorías y en suma ese cambio podemos reducirlo en el cambio de la constitución política no hablar de ese mensaje es simplemente traición y lamentablemente el día de hoy no hemos visto ni una sola palabra sobre eso por ello yo le digo al nuevo gabinete allá ustedes con sus felonías y abdicaciones al gran poder económico nosotros vamos a seguir firmes con el pueblo porque el pueblo quiere el cambio y ese cambio tiene que darse con la asamblea constituyente por ello tiene que quedar clarísimo aquí que los que se han pasado a la oposición son ellos no nosotros estaremos más aferrados al pueblo e iremos a luchar por esos grandes anhelos que tiene nuestra patria hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias gracias tiene la palabra el congresista guido bellí dugarte por dos minutos señores por favor vamos a exigir respeto entre todos nosotros como colegas por favor muchas gracias presidenta estimada presidenta a través suyo saludar a la presidenta del consejo ministros a los ministros a los congresistas con todos y a paikizu alguien su cacacho queridos hermanos todos hemos accedido a la política general de gobierno que ha sido firmada por la primera ministra la cual no responde en absoluto al ideario que nosotros hemos presentado al país en los diferentes distritos comunidades provincias y como no representa y nosotros somos conscientes y somos consecuentes tenemos que dejar en claro el día de hoy nos están escuchando a nivel nacional quienes en cada rincón en cada comunidad nos han encomendado a no retroceder a no claudicar y a no entregarse a la derecha que por 200 años tiene el poder y han escuchado estimados ministros que el día de hoy les han dicho muy bien están avanzando en algo poquito ya están avanzando no se le concede nada a la derecha hermanos hay que mantener firmeza hay que mantener consecuencias si queremos transformar las estructuras de este país corrupto y este país añejo que no responde a las grandes demandas que tiene nuestro pueblo y además he estado en el valle de Cajamarca donde los cajamarquinos me han dicho tiene 30 segundos adicional donde los hermanos cajamarquinos me han encomendado que aún nuestros hermanos campesinos que eran defendidos por la primera ministra aún siguen con su proceso y sin embargo la ONG que ha defendido ha cobrado más de 30 mil soles eso no da confianza muchas gracias tiene la palabra el congresista Flavio Cruz Mamani por el espacio de dos minutos muchas gracias señora presidenta señores congresistas estimados ministros buenas tardes hemos escuchado al parecer un discurso presidencial y no ministerial parece ser que en realidad ya le han arrebatado el poder a nuestro presidente ahora la constitución habla de presentar los lineamientos generales y nos han presentado en otro esquema en otro formato hubiera sido mejor que nos expusieran según el decreto supremo 164 y quizá así las ideas hubieran estado ordenadas y no como ahora al parecer quizá algunos muchos acá obviamente todos entendieron pero hay que exponer también para el país punto dos nuestro presidente siempre nos dijo que este sería un gobierno con sabor y color a pueblo no vemos al pueblo el pueblo rebasó al partido tampoco vemos al pueblo ni al partido acá sin embargo se nos dice que el ministerio los ministerios están conformados por técnicos aquellos que tienen capacidad técnica la experticia la idoneidad pues bien veamos como podemos confiar en un ministro de educación que no tiene autoridad para por ejemplo disponer que un funcionario subalterno vaya cuando el congreso lo convoca a exponer sobre el procedimiento del licenciamiento de los institutos tecnológicos y los CEPROS no lo cuestionamos porque suele pasar que en los ministerios muchos funcionarios subalternos tienen más poder que el propio ministro luego la ley 31 224 se dio el 19 de junio del 2021 le da un plazo al ministerio de educación de 90 días de plantear un reglamento ya los plazos se vencen 30 segundos edición y si hay capacidad técnica porque son los mismos de siempre que están tantos años cuando va a salir ese reglamento sobre mantenimiento locales escolares programas de intervenciones pedagógicas siempre se han hecho evaluaciones cuantitativas nunca cualitativas el presupuesto de deuda social solamente los 200 millones y la promesa de los mil millones para nada nada de reivindicación al maestro este año el maestro no ha cobrado un sol por deuda social nada anuncios como laptop para mi región y alimay u ramis para nada es decir una desorientación total tiene la palabra el congresista Alfredo Pariona por dos minutos muchas gracias señora presidente por estar en medio a la premier efectivamente cuantos en el momento estarán pues conforme luego de haber vivido lo siguen viviendo hoy y desean seguir viviendo más con esta constitución en un momento de la dictadura que se ha podido redactar el pueblo ha venido esta vez para decirle este cambio tiene que comenzar pero ese cambio comienza con qué a través de la asamblea constituyendo programas una nueva conciencia política del estado para poder decirle a estos empresarios transnacionales a estos empresarios nacionales que ya han podido sufructuar han ganado demasiado a costa del hambre de la miseria del pueblo en ese contexto Perú Libre ha dado su propuesta para poder cambiar y ese cambio debe comenzar en esta instancia tantos hablamos de la pobreza tantos hablamos de la miseria pero quién ha generado acaso no ha sido pues este régimen que ha venido desde el año 90 hasta hoy gobernando acaso esos 200 años que supuestamente nos da la libertad de la independencia económicamente seguimos ahí sometidos en ese contexto el pueblo hoy pide ese cambio sin ese cambio sencillamente vamos a ir sirviendo a estos grupos empresariales por ello señores congresistas estamos reclamando los proyectos estamos reclamando los presupuestos cambiemos pues que le crecieron sus hermanos provincianos a esos pueblos olvidados entonces tarea comenzar ese cambio muchas gracias gracias tiene la palabra el congresista Luis Camiche Morante por un minuto buenas tardes gracias señora presidenta el futuro de la gobernabilidad del Perú está en nuestras manos señora presidenta luego de escuchar el plan denominado el gobierno del pueblo trabajando por los cambios que demanda el país estoy convencido que hoy más que nunca el futuro de la gobernabilidad del Perú está en nuestras manos estamos en la disyuntiva de negar la confianza y generar una nueva crisis política por motivos subalternos ya sea personales o partidarios o de otorgar la confianza y dar al gobierno la oportunidad que necesita para poder cumplir sin obstáculos su plan de gobierno y generar los cambios que demanda el país dejar la confianza señora presidente solo traerá mayor inestabilidad económica y será el pueblo especialmente los más pobres quienes sufran las consecuencias de la decisión de este congreso creo firmemente señora presidente que no debemos convertir un mecanismo 30 segundos 6 un mecanismo constitucional como es el que es y hacer presentaciones de odio con un afán de vacancia oculta tenemos 71% de desaprobación por favor hagamos planteamientos pensando en el futuro del país y no en una vacancia del señor Pedro Castillo gracias tiene la palabra el congresista Jorge Martí Corena Mendoza por un minuto gracias señora presidenta bueno un minuto compañero Valdemar yo he venido acá al congreso a trabajar por el Perú no he venido para que el pueblo siga sufriendo en las calles he venido para trabajar están esperando los mineros informales que realmente el Estado se preocupe y haya permitido la formalización de ellos los funcionarios que se han colocado no han permitido eso ni siquiera el 2% de los mineros informales han podido formalizar esa es una preocupación que hay que resolver los campesinos los pequeños agricultores están esperando que el Estado le brinde el apoyo que ninguno de los Estados anteriores le ha brindado los peruanos que viven en casas muy humildes están esperando que el pueblo el Estado también ponga la mirada ahí distritos abandonados donde no hay alcalde donde no hay policía están esperando que le resuelvan el problema y acá quiero rescatar ya que me han dado un minuto 30 segundos señora Presidenta continúe acá el compañero Nano Guerra ha hablado y se ha preocupado por la por la pequeña por la pequeña y mediana empresas quién es responsable de que ellos hayan colapsado esa constitución de 1993 que favorece a las grandes empresas por eso es necesario una nueva constitución que el pueblo lo va a hacer el pueblo lo va a hacer muchas cosas el pueblo lo ha tenido que lograr a base de lucha y lo va a hacer y aquí yo quiero simplemente gracias tiene la palabra la congresista Elizabeth Medina Hermosilla por dos minutos un momentito por favor por alusión por alusión señor Guerra señor congresista debe usted saber que lo que da esfuerzo que lo que produce la riqueza que lo que hace que una empresa crezca no es necesariamente una constitución como ustedes quieren hacer creer es el esfuerzo de la gente es su capacidad de salir adelante y no hablar por hablar gracias tiene la palabra la congresista Elizabeth Medina Hermosilla por dos minutos se ha dirigido a él señor congresista no hay alusión sobre alusión eso sería un diálogo hay un rol de debates que atender hay unos tiempos asignados así que por favor cortamos ahí y continuamos con la participación de la congresista Hermosilla le voy a ceder una interrupción no hay a ver en la junta de portavoces para todos los presentes se acordó que no había interrupciones no procede señora congresista así que continúe por favor está bien que lo dejamos ahí continúe señora congresista le va a ceder le va a ceder parte de su tiempo parte de su tiempo parte de su tiempo sí te voy a ceder ya 30 segundos un minuto un minuto un minuto mire señora presidenta yo en ningún momento he hecho alusión simplemente repetido las palabras que ha señalado obviamente donde él señala que hay una preocupación de parte de ellos de la pequeña y mediana empresa todos sabemos cómo han sido afectados a través de las leyes impuestas por una constitución de 1993 nadie eso lo ha discutido la misma confía lo ha reconocido entonces acá no hay ninguna situación de falsedad es simplemente una realidad por eso es necesaria una nueva constitución y el pueblo lo va a hacer porque la única manera de garantizar los derechos de los peruanos que han sido vulnerados también somos partidarios de que hay una inversión privada pero con reglas claras y que respeten los derechos de los trabajadores porque esta esta constitución no ha permitido eso por esa razón eso es señalado eso señora presidenta gracias tiene la palabra la congresista Elizabeth Medina por el espacio de un minuto veinte segundos gracias buenas tardes señora presidenta y por su intermedio a la representación nacional a la señora premier Mirta Vásquez y a todos los miembros que hoy nos acompañan en primer momento cuando se propuso a este nuevo gabinete un grupo de congresistas nos pronunciamos en contra de la designación de la señora Mirta Vásquez porque consideramos que no se encuentra en la línea del proyecto original del partido de gobierno y a la fecha no hemos dejado de pensar igual por eso tenemos que hacer lo que el pueblo nos ha encomendado por intermedio suyo señora presidenta yo le recomiendo a la señora premier Mirta Vásquez que sepa escuchar el clamor del pueblo popular en las calles a los congresistas de nuestra bancada y de todas las bancadas sin distinción hoy el pueblo le exige piensa que un programa de cambio difícilmente será propuesto en marcha sin un recurso humano comprometido y con convicciones firmes ojalá lo entienda en el palacio de gobierno analicen las propuestas de cambio de ministros viceministros president 30 segundos adicionales 30 segundos presidenta bueno hay mucho que decir yo sé que le he cedido mi tiempo a mi colega pero sin embargo les digo a ustedes señores que hoy por muchos años nosotros hemos venido engañados por una constitución que no respeta al pueblo solamente respeta los intereses nada más de ciertos apetitos personales hoy todos pedimos un cambio de una constitución que sea verdaderamente muchas gracias señora congresista tiene la palabra el congresista Alejandro Aguinaga por el espacio de cuatro minutos ¿qué hacen ahí sentados? gracias señora presidenta y por intermedio suyo no solamente saludar a la señora premier sino preguntarle de manera enfática ¿cuál es la verdadera política de estado que se pretende implementar en el país? la que usted nos ha señalado con todas sus inconsistencias con todas sus superficialidades o también por qué no decirlo con algún cúmulo de buenos deseos o la que escuchamos a diario del presidente presidente de la república con esa clara dicotomía con esas contradicciones con ese señalamiento en algún momento A en otro B o los momentos en que consiente y luego disiente pero lo que queda claro es que no hemos escuchado nada de manera concreta en la lucha contra la corrupción contra Sendero Luminoso y el narcoterrorismo por el contrario somos testigos que existe un ánimo del presidente de petardear la democracia porque con el nombramiento de cuestionados ministros claramente ligados a corrupción o terrorismo con el nombramiento de cuestionados funcionarios y embajadores que lo único que hacen es presentarnos de mala manera hoy día señora premier no esperábamos la presencia de los ministros Barrasuela y Gallardo que se pretende con todo ello en política no hay coincidencias que quieren llevarnos a un totalitarismo o cuando escuchamos de manera ecolálica y repetitiva cual disco rayado echarle la culpa a la constitución o hablar de una trasnochada asamblea constituyente como si los males del país o la pobreza se fueran consecuencia de una constitución o se fueran a corregir con una asamblea constituyente miremos los vecinos que hicieron asambleas constituyentes hoy día se ahogan en la pobreza si no no hubieran migrado más de 6 millones de ciudadanos venezolanos de la misma manera cuando hemos nombrado embajadores embajadores que en algún momento no recibieron el agrimón de Panamá sin embargo insistimos y los ponemos en Venezuela y ha tenido que intervenir la justicia y el ministerio público para decirle alto a estos indebidos nombramientos justamente impidiéndoles salir del país todo ello señora señora premier no ha hecho sino mostrar a la prestigiosa cancillería peruana y a nuestra prestigiosa política exterior presentarlos con motivo de burla cuando de nuestra cancillería hay pues figuras que son de renombre mundial que pueden señalar estas figuras hablamos justamente de Javier Pérez de Cuellar de Carlos García Bedoya de Raúl Porras Barrenechea de Francisco Tudela sin embargo hoy día golpeamos autogolpeamos innecesariamente a nuestra prestigiosa cancillería por eso o cuando escuchamos en la lucha contra la corrupción que el presidente dice en el Perú hay corrupción y exportamos corruptos exportamos a los dinámicos del centro y no hemos escuchado decir nada sobre esta situación hemos abierto nuestras fronteras para que vayan a países vecinos eso es lo que queremos una verdadera lucha contra la corrupción no cuatro lineamientos completamente supersticiales y deleznables que lo único que van a hacer es profundizar la corrupción a la que nos está llevando este gobierno por eso no vamos a dar el voto de confianza tiene la palabra el congresista David Jiménez Heredia por dos minutos y medio David Jiménez Heredia gracias gracias señora presidenta señora presidenta señora primer ministro señor ministro de educación quiero decirle que traigo el reclamo de todos los estudiantes de nuestra patria de nuestro Perú y de las 52 universidades públicas que tenemos que tenemos en nuestra patria y decirles que se les ha reducido el presupuesto que teníamos de anual se les ha reducido en 482 millones de soles en estos momentos difíciles que estamos pasando no saben qué hacer las universidades públicas entonces ellos lo que solicitan señor ministro de educación es se le asigne un presupuesto para poner en condiciones los laboratorios las bibliotecas las aulas ¿por qué? porque ellos ya piden todas las 52 universidades y universidades del Perú piden la presenciabilidad de nuestros alumnos para cumplir con el proceso de licenciamiento ante la SUNEDU las 52 universidades del estado debieron subsanar algunas condiciones básicas de calidad durante ese transcurso para subsanar esas condiciones se requiere de al presupuesto del 2024 450 millones de soles cosa que ahora señor ministro no se les ha ni siquiera presupuestado entonces es bien en un desfinanciamiento total las universidades estatales otro punto la virtualidad si bien es cierto la virtualidad es un es un modo de enseñar a los jóvenes estudiantes pero lo más conveniente es la presenciabilidad la virtualidad es el acompañamiento acompañamiento de la presenciabilidad señor ministro en consecuencia nosotros queremos ya que haya presenciabilidad en las aulas de nuestro país ¿sabe qué? los 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 estadios los restaurantes los casinos ¿y sabe qué? señor ministro los bares ya están abiertos 30 segundos adicionales quiero decirle señor ministro que necesita usted más decisión más carácter y más audacia para resolver los problemas del Perú muchas gracias presidenta gracias tiene la palabra el señor Héctor Ventura Ángel por dos minutos y medio gracias un saludo a todos los ministros presentes señora presidenta qué difícil es pedir a este gobierno que cuenten con personas idóneas para ocupar altos cargos de manera que respondamos a la población qué difícil es contar con profesionales que den la talla para cumplir estos grandes retos en favor del Perú todo lo contrario señora presidenta tenemos serios cuestionamientos con ministros que antes estaban defendiendo una red criminal y ahora lo tenemos como un ministro del interior y lo digo con bastante respeto aquí en este semiciclo no podemos seguir permitiendo de que tengamos cuestionamientos a altas personalidades altos funcionarios donde debemos dar pronta respuesta frente a las necesidades de nuestro país un ministro de educación que está relacionado a Movadef y todos nos preguntamos ya sabemos quién es Movadef no es necesario interrumpir esto señora presidenta no podemos gobernar no vamos a poder ayudar al presidente Castillo porque al parecer debajo de ese sombrero está sendero señora presidenta señora presidenta por su intermedio quiero hacer una precisión de que en la mi presentación anterior ante el gabinete hice una un pedido especial al premier a efectos de que puedan reabrir pronto la frontera en Pumbes tenemos grandes necesidades y como ha hecho mención mi compañero hace un momento una interrupción por favor a ver si me dejan hablar estamos solicitando desde el inicio del debate que nos conduzcamos con respeto estamos escuchando hoy día los ministros estamos escuchando a los colegas por favor retire la palabra retire la palabra ahora porque estoy haciendo mención estoy haciendo referencia a la necesidad del país por favor retire la palabra a ver señor estoy haciendo referencia que Movadef tiene cero los cuestionamientos alguien tiene alguien tiene alguien en contra estoy haciendo referencia a la reglamento por favor reglamento del congreso de la república artículo 61 disciplina parlamentaria el presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones está facultado para inciso de exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades los miembros del congreso y las personas aplicando de ser necesarios las sanciones reglamentarias estoy haciendo referencia de lo que todos conocemos por intermedio de medios de comunicación si se sienten aludidos que lamentable por ellos es la realidad perdón señores congresistas paredes por favor haga alusión a qué palabra quiere que retire el congresista que el ministro está relacionado con congresista perdón el pedido es que retire la afirmación que ha hecho y la grabación lo va a aprobar él ha señalado que el ministro tiene relación con abadet que lo pruebe a ver señor congresista retire esa afirmación y estoy haciendo referencia que hay un ministro que está relacionado a una red criminal ha sido defensor qué más voy a decir o qué quiere que yo repita señor congresista por favor se le conmina que retire lamentablemente te sientes saludido es que no que tengo que retirar no lo entiendo hasta ahorita estoy concentrado en decir algo en favor de nuestro país ya se le indicó qué frase es la que tiene que retirar así que por favor conduzcámonos con respeto más alargamos el debate si seguimos en ese plan por favor yo quisiera a ver señora presidenta en aras de mantener esto con bastante cordura no es pertinente que los señores estén gritando estoy haciendo referencia a que alguien pida la palabra y diga qué voy a retirar qué pasa señor tranquilo tranquilo no señor a ver señores congresistas si siguen gritando sus sentimientos no lamentablemente por favor por favor señora presidenta qué palabras que voy a retirar pero los medios de comunicación van a seguir informando los de siempre ya se le indicó qué palabra tiene que retirar no si lo sé señor si lo sé pero quiero que me diga a quién tengo que a quién respeto el ruido quién se está sin cuenta el ruido sobre la vinculación del ministro con Movadev por favor quiero la palabra ok gracias acabado el incidente continúe congresista bueno es lamentable que necesitan aludidos la mayoría en ese sentido señor un segundo por favor a los colegas de Perú Libre por favor si continúan gritando expresando desde la manera como lo están haciendo vamos a tener que suspender la sesión así que por favor con respeto de todos no solamente de ustedes de todos nos conducimos con respeto y continuamos este debate por favor gracias señor premier quiero hacer referencia de que hemos vengo de la región Tumbes y solicitamos con bastante moderación las semanas pasadas de que es tiempo de que se hará la frontera en Tumbes en Sanumilla vivimos de comercio y de los lazos de comunicación y de 30 segundos de los lazos comerciales que tenemos con el vecino país de Ecuador así mismo hacer referencia de que tenemos que ayudar a la formalización de los pescadores artesanales en la región Tumbes y de la inyección económica para el sector agrario gracias señora presidenta gracias señor congresista tiene la palabra el congresista Ilish López Ureña por tres minutos buenas tardes a la representación nacional señora presidenta por su intermedio voy a tomarme unos segundos en pedirles por favor a todos los colegas que respetemos este primer poder del estado esta generación es la generación que va a gobernar por los próximos 30 años en el país y no merecemos estos espectáculos vamos al debate y en el debate son las razones las que deben sentar posición y no los gritos he escuchado atentamente la exposición de la primera ministra cuando se refiere por ejemplo al tema de la reforma agraria y los que hemos y conocemos un poco del agro sabemos que muchos planes pueden haber pero si no hay cosas prácticas concretas por ejemplo como vamos a hacer en esta campaña agrícola para poder solucionar los problemas de los fertilizantes en todo el Perú están costando el 200% y esto va a repercutir en el costo de alimentación este año porque en 35% se debe elevar el costo de los alimentos junto con ello cuánto van a invertir cuánto van a invertir en irrigaciones en represamiento y se ha escuchado también estimada señora ministra que van a ahondar en el tema de la industrialización cómo vamos a industrializar un país sin energía no se habla nada de la energía no se habla nada de esos contratos millonarios que firma el grupo Distriluz y que se lo expliqué al señor ministro todo esto que tengo acá son las denuncias de corrupción que estaría integrando el grupo Distriluz miren señores un ejemplo el contrato 076 del 2010 firmado por un gerente que ahora sigue trabajando en esta empresa tiene 6 adendas han empezado ellos con 9 millones y han terminado en 23 millones de soles a punta de adendas quieren hacerse millonarios por ejemplo de eso no habla nada ni nuestros hermanos de la izquierda ni los de la derecha pongámonos de una vez a trabajar señores nuestra gente se muere de hambre y no es posible que nosotros estemos discutiendo cosas insultas vamos a trabajar todos juntos adelante muchas gracias tiene la palabra el congresista Pedro Martínez Talavera por dos minutos congresista Pedro Martínez Talavera dos minutos señor presidente muchas gracias ante tanta ante tanto absurdo que hablamos en el congreso uno ya de verdad hasta ni ganas le da de hablar y digo por qué por favor ahora sí de verdad al menos escuchemos como dijo el congresista Alex Paredes la vez pasada aunque a muchos no nos guste cuando un burro rebuzna a los demás debemos parar las orejas es increíble señor congresista cuando el señor partido lo que dijo también le solicitamos que retire la palabra creo que esas frases son innecesarias así que le voy a pedir desde la mesa directiva que retire esa frase es una metáfora lo sé pero no es necesario usarla retiro la metáfora ok gracias ahora sí empezamos de cero porque hemos perdido el tiempo en esto bien es increíble que solamente nos dediquemos a contradecir a atacar y no valoremos el trabajo de algunos ministros que están trabajando muy bien en bien del Perú y es que nos dedicamos a hacer proyectos censuras mil y un cosas pero no vemos el trabajo y la capacidad de los ministros por ejemplo que permítanme pero yo quiero felicitar al ministro de transportes y comunicaciones porque está destrabando proyectos en mi región Arequipa ese proyecto de Arequipa la joya se va a realizar gracias al trabajo del ministro de transportes y comunicaciones la semana pasada el ministro de vivienda estuvo en Arequipa inaugurando un proyecto o poniendo la primera piedra en un proyecto de 190 millones de soles ¿cómo no dar el voto de confianza a un gabinete ministerial que está trabajando un ministro de economía y finanzas que está viabilizando este tipo de proyectos y está entregando a mi región 600 millones de soles para trabajar por el bien del Perú pero pareciera que aquí de nada sirve en el bicentenario la muerte el sacrificio de Tupac Amaru porque no hemos logrado la ansiada libertad seguimos siendo esclavos de nuestro egoísmo de nuestro fanatismo de alguien que direcciona lo que tenemos que decir es momento de reencontrarnos como país y empujar el coche en la misma dirección ya no estar bajando la llanta antes de haber encendido el motor el Perú quiere congresistas que trabajen por favor evítense de estar discutiendo con la bancada del frente y trabajen en el bien del Perú muchísimas gracias gracias tiene la palabra la congresista Montesa Facho por dos minutos señora presidenta por intermedio saludo a la presidenta del consejo de ministros Mirta Vázquez Chuculín y a los ministros de estado que nos acompañan señora presidenta los lineamientos de la política general del gobierno se centran en dar prioridad a los derechos básicos de la persona la reactivación económica la ciencia la creatividad y el conocimiento acceso a la tecnología garantizar el retorno seguro le voy a interrumpir un momento que nos falleció ¿qué? ¿qué? ¿cómo es esto? ¿quién falleció? ¿quién falleció? el accidente parece que ha fallecido bueno vamos a suspender la sesión ha fallecido un congresista este colega vamos a confirmar el fallecimiento bueno suspendemos vamos a averiguar algo pasado por favor vamos a confirmar por favor un congresista La mesa de conducción de los debates Den cuenta de esa información y confirme de quién se trata Son las 5 de la tarde con 8 minutos La verdad que la noticia ha conmocionado a todos aquí en el Parlamento Nacional En el hemiciclo, como ustedes lo están apreciando en este instante Los parlamentarios miran hacia la parte posterior Es decir, donde se encuentra justamente este acceso O esta suerte de galería del Parlamento Nacional Estamos a la espera que la primera vicepresidenta del Congreso Lady Camones, quien preside en este momento la sesión parlamentaria De cuestión de confianza, emita un pronunciamiento El oficial mayor, junto con su equipo de asesores Observamos hacia la parte posterior Están realizando coordinaciones Justamente, mientras que aquí realmente esta noticia Como reiteramos, ha sorprendido a todos A propios y extraños Son las 5 con 9 minutos Estamos en una transmisión en vivo Es Congreso Televisión, Congreso Radio Y sus plataformas digitales Vamos a ir a una pausa 5 y 9 y volvemos desde el Parlamento ¡Gracias! 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 Hoy para dejar que cambie tu destino Que sea muy feliz mientras yo busco que olvido Otra vez volvería a ser 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 Otra vez volvería a ser